Fabián Agostini es historiador, ¿cómo estamos? Fabián, un gusto. Bueno, Marcela Roi, un placer que me hayan invitado y compartir este tema tan interesante para todos, que son las costumbres argentinas. ¿Cuál es tu costumbre? En realidad, no sé si tengo... ¿Con la que más te gusta? Bueno, creo que la que tenemos casi todos, el asado, el mate, y bueno, todas esas que tienen que ver por ahí con muchas cuestiones que tienen que ver también con la comida, con el baile, el tango me gusta, así que tengo un abanico interesante. No sé por qué el folclore también, ¿no? Claro, claro. Podríamos los mendocinos, si bien tenemos también algo de tango, el tango es más porteño, si se quiere. Una de las más fuertes debe ser el mate y el asado, sin ningún lugar a dudas. Y no sé por qué el asado me lleva a la pampa. Ahí pones vos la parte de sapiencia, porque la verdad que no sé por qué me lleva a la pampa. En realidad, cuando hablamos de costumbres, estamos hablando de un acto repetitivo, y este acto repetitivo se va arraigando, en este caso en la Argentina. Pero estas costumbres que son argentinas, te diría que la gran mayoría, y si no casi todas han tenido orígenes en otros lugares. Desde el mismo fútbol, a ver, el asado, la vaca, el vino con los españoles, y así un montón de cuestiones que tienen que ver con lo culinario, con la gastronomía. Hoy decimos el dulce de leche argentino, pero otros nos cuestionan si el dulce de leche realmente es argentino. Algunos hablan de una receta rusa del siglo XVIII, y bueno, chilenos y peruanos tienen el manjar blanco, y entonces, ¿es el dulce de leche argentino? No lo es. ¿Es el tango argentino o es uruguayo? Y si Gardel es argentino o es uruguayo, o si nació en otro lugar, y si el fútbol realmente es o no es nuestro, creo que importa poco, porque nosotros le dimos nuestra propia impronta. Todo eso que vino desde afuera, nosotros le dimos el modo argentino, ese ser argentino, el famoso asado que nos congrega todo y que todo el mundo quiere ver, comer, probar, porque realmente es nuestra gran delicatessen y demuestra al mundo. Bueno, vino las vacas, el ganado vacuno, vino con los españoles. La segunda fundación de Buenos Aires trae este ganado que al principio eran siete vacas y un toro, y bueno, es oriundo de otro lugar. Hay razas muy interesantes en otro lugar, pero ¿con qué se encontró? Con esta gran pampa húmeda argentina, con este humus que es único en el mundo, donde las pasturas surgen solas, sin necesidad de regar, y este ganado vacuno, con este suelo único en el mundo, nos da esta excelente carne que hoy los mismos ingleses que podían, de alguna manera, enorgullecerse de sus razas, vacunas, terminan comprándonos el asado y la carne a nosotros. La carne argentina, claro. Y bueno, entonces, nuestro asado es particular, aunque vino de otro lado. ¿Y el mate dónde nació? Bueno, el mate es posiblemente la costumbre más arraigada y la más autóctona, porque sí, el mate, la yerba mate, era de los guaraníes. Los guaraníes ya utilizaban la yerba mate, el famoso CA, que además de infusión, ellos la consideran un elemento sagrado. Es un elemento sagrado, es una bebida sagrada, cuasi medicinal, y además elemento de intercambio. Elemento de truco, ahí era su moneda también, que de alguna manera la van a tostar, la van a beber de la misma manera que lo podemos hacer nosotros actualmente, que es en la famosa calabaza, nada más que al principio ellos no tenían la bombilla, sino que utilizaban los dientes como elemento de filtrado. Y también la van a masticar. Y bueno, utilizando todos estos elementos que son curativos, hoy sabemos que tiene vitaminas, que tiene una serie de elementos que incentivan el sistema nervioso central, que nos producen cierta sensación de bienestar, de placer, y que nos identifica en el mundo. Ahora, la planta es originaria del noreste argentino. Claro, bueno, ahí lo compartimos con paraguayos. Claro, claro. Aparte de Bolivia, el sur de Brasil, el norte de la Argentina. Bueno, y tiene una larga historia. En un momento, cuando llegan los españoles, al principio la prohíben, porque ven que la ceremonia del mate tiene un tiempo largo, y eso, de alguna manera, va a aquel trabajador a hacerle perder el tiempo. Pero después se dan cuenta que es un elemento que les gusta a ellos, los jesuitas, lo empiezan a hacer popular, y termina el mate siendo un elemento que es común a todos. Al que más tiene, al que menos tiene, es transversal a todas las clases sociales, a todos nos gusta, nos unifica, y después, la diferencia la va a dar el lugar o el recipiente en el cual la toman. La calabaza, la madera, la plata, la alpaca. Ahora es inevitable este intercambio de mercancía, ¿no? Porque digo, los españoles cuando vinieron se llevaron de acá un montón de cosas que en Europa no existían, desde papa, tomate, chocolate, tabaco. Bueno, esto de los pueblos desde que el hombre es hombre siempre emigró y en esas migraciones es cuando nos enriquecemos culturalmente, tomamos elementos de otro lado, le damos nuestra impronta propia y ahí surgen nuestras costumbres. El fútbol, de hecho, lo trajeron los ingleses, una vejiga de vaca. Los mexicanos dicen que lo inventaron ellos. Bueno, ahí hay toda una disputa. Claro, incluso se pelean entre aztecas y mayas a ver dónde nació. Bueno, el juego de pelota, el chichen itza, bueno, tiene otra característica, hay que invocar con la cadera. A una pelota de piedra. Sí, más, más. Complejo, ¿no? Sí, una locura. Es que cada uno le ha dado su impronta, claramente, ¿no? Bueno, hoy los ingleses pueden decir que nos trajeron el fútbol, de hecho, los primeros clubes, el primer gran partido organizado en la Argentina desde 1876 y hay Alejandro Watson Hatton que trae la primer pelota en 1880, era un elemento extrañísimo de lujo, trae las primeras pelotas y los infladores y ahí empiezan a armarse estos clubes que van a ser ligas y que todas van a ser inglesas. Uno analiza los presidentes, River Plate, Boca Juniors. Era una cuestión propia más de la aristocracia y en ese momento muy inglesa hasta 1931 que se hace, bueno, más popular y la Liga del Fútbol Argentino, bueno, y hoy nuestro Maradona y nuestro Messi. Claro. Tenemos mensajitos de la gente, vamos a ver qué opinan los mendocinos, cuál es la costumbre que tienen, yo creo que todos, ¿no? Tenés mate asado, fútbol. A ninguna le es capaz, digo, ¿no? El dulce de leche, mirá qué rico, el alfajor, a ver cuál es la costumbre, dice esto, buenas tardes, mi costumbre argentina, el mate con criollitas y dulce de leche, ay, los pastelitos, mirá qué rico, el vino, pero el que hago yo, mate con maní, mirá vos, Mavi, fanática del mate y el asado hecho con leña, no con carbón, qué rico, jamón crudo con cerveza negra, costumbre argentina, tararear un tango, saco pecho y trato de cantar, Omar. Buenas tardes, canal 7, mi costumbre argentina es el mate, muy bueno el programa, que tengan un lindo día y fin de semana, el mejor desayuno, el mate, todos los días desayunamos con mate, lo más placentero, desde la consulta, San Carlos, hermoso programa, hola chicos, buenas tardes, soy Matías, y mi costumbre argentina es comer un asadito y escuchar música folclórica los días patrios, qué lindo eso, hola chicos, los felicito por el programa, costumbre argentina, yo amo el mate, es complemento para una buena charla con amigos, saludos, mi costumbre favorita son las tortas fritas, a quien no, y las de la abuela, y con mate, o las de la mamá, no las que una hace, si que rico cuando vas a la casa de otro, que te hace otro, los pasteles, que el olor a frito le queda al otro, que le quedó, y los pasteles, que rico, si, buenas tardes, en nuestra familia se acostumbra, mate en primer lugar, lugar, el asado y empanadas, y los buenos vinos, hola chicos, mi costumbre es, el asado y el dulce de leche, el asado invita a la familia a reunirse, eso es el argentino, y por supuesto, bailar, a ver si lo subimos un poquitito, el tango, yo soy joven, pero me apasiona, felicidades chicos, una compañía genial en la siesta, Sil de Luján, besitos Sil, gracias a todos, me parece que también tiene que ver esto de las costumbres con lo social, porque en el asado, de alguna forma, no es solamente el asado, sino es que te juntas con los amigos, que antes te tomas el vinito, que también es una costumbre, la picadita, es una costumbre, y fíjate que todo de alguna manera, el mate también, porque lo compartís en general, bueno ahora con el COVID no se puede y todo esto, pero digo, es como, la ronda, la ronda de amigos con el mate es como, es como que no te vas a hacer, al menos era sagrada, hoy está un poquito más complicada, pero era sagrada. ¿Tiene que ver con eso, digo, ese plus social de compartir? Tiene que ver totalmente y tiene que ver mucho con el modo de ser argentino, esto que muchos de los extranjeros que habitualmente vienen se asombran de que seamos muy abrazadores, muy besuqueros, famineros, que otros te ponen esa especie de burbuja, nosotros como que no la respetamos, entonces esos elementos que nos van a congregar, y es el asado, porque el asado no es lo mismo comérselo solo que en una ronda de amigos, de compañeros, que tiene todo un ritual, porque el mate, el asado, tienen un ritual y el ritual es cuasi religioso, como los ritos funerarios que tienen pasos, el rito del asado es el asador, no me toques el asado, no me toques el asado porque te corto un dedo, es un tío mío. Y el tomar una copita de vino mientras es el asado, también es un elemento social, y el vino también no es oriundo, no es argento. Bueno, alguien decía recién jamón con cerveza. Con cerveza, ajá. Bueno, ahí hemos hecho un sincretismo, que es lo que dice una mezcla de una costumbre con otra, pero bueno, qué sé yo, hasta el Fernet, que hasta la década del 90 no era nuestro, es una fábrica italiana, hoy lo hemos adoptado, una fábrica que decían que estaba posiblemente en quiebra y los cordobeses lo levantaron, lo mezclaron con la Coca-Cola y hoy hablamos del Fernandito y es una costumbre muy nueva, muy distinta a la del asado, la del mate que tienen siglos, ¿no? El mate, el asado, 300, 400 años. Por ejemplo, de las costumbres más viejas que alguna que sea nuestra, nuestra y de lo que viene en el futuro, ¿cuál ves? Una nueva que no sea esto, ¿qué puede venir con los chicos nuevos? Es difícil, es muy difícil la pregunta, los que nos dedicamos a la historia, bueno, futurología es complejo. Y pero se puede estar viendo algo en la generación más nueva. Esto es tan móvil, nosotros, lo que pasa es que la globalización nos ha hecho que nosotros tomemos costumbres de otros lados pero necesariamente la adaptamos a lo nuestro, la adaptamos a lo nuestro, a lo que tenemos, a la marca que tenemos, al elemento que tenemos cuando alguien habla ahí del dulce de leche. Bueno, el dulce de leche nuestro es particular, otros dicen que lo inventaron que hay una receta de otro lado y nosotros decimos no, es nuestro, fue por una cuestión casual con Juan Manuel de Rosas y su criada que le hacía la lechada para echarle al mate, o sea, una leche muy azucarada que lo colocaba en el mate de Juan Manuel de Rosas y se le pasa y se le pasa y ahí lo provee y dice que es fantástico este dulce de leche que no tiene nada que ver como decíamos con el manjar chileno-peruano o con otros dulces, le dimos nuestra impronta propia, así que lo que puede ocurrir, Marcela, es que tomemos costumbre de otros lados, las mezclemos con nuestra viveza, la famosa viveza criolla que también está metida en nuestros genes y lo atamos con alambre y en eso cosas que traemos de otros lados las enriquecemos por otros lados y surge una costumbre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, nos encantó. Ay, perdón, ibas a decirme. No, 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 iba a hilar después, pero muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, un placer. No, estaba pensando que mientras a veces vienen extranjeros y se llevan nuestras costumbres, la globalización a veces hace que las costumbres se diluyan un poco, ¿no? Porque nos empezamos a mezclar la tecnología, las comunicaciones tan rápidas con otros países y eso hace también que perdamos algunas costumbres, sobre todo lo lingüístico, ¿no? Esta cosa de querer hablar como hablan los otros y no comernos las S o las R arrastradas. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44, tenemos mensajes, vamos por ellos. A ver qué dicen los mendocinos sobre esto. Hola, soy Karina de Maipú, mi costumbre argentina es comer, ay, mirá qué rico esto, bife acompañado con vino Malbec. ¡Uh! Saludos, las empanadas, chicos, es más, mañana es el cumpleaños de mi neto Santino nacido acá en Estados Unidos. Mi nuera es peruana, pero nuestras costumbres argentinas prevalecieron, así que mañana las empanadas para esperar el asadito. Mis saludos a todos desde Orlando. Ay, qué lindo cuando nos llegan estos mensajes de afuera que nos están viendo. En Orlando. Todo. Mirá vos. Hola, mi costumbre argentina es el mate, asado, el fútbol. La mejor, la mejor costumbre levantarse, tomarse un buen mate, hacer el asado para ir a ver a Huracán de Aceras. Por supuesto, qué genio. Acá tenemos mates con tortitas, pero raspaditas, lo mejor, asado con vino tinto, lo más. Nuestra costumbre es tortitas fritas de mi abuela, costumbre mendocina, el dulce de leche de alcayota, mi costumbre es torta de chicharrón, obvio, los chicharrones, qué rico, con mate y pan casero para hacer choripán. Buenas tardes, me gusta el mate con tortas fritas. Qué rico, viste todo esto que estábamos hablando, qué lindo. me encanta. Todos más o menos vamos por las mismas costumbres. Y hablando de costumbres argentinas, ¿tenés ganas de viajar? Viajemos, vamos. a ver dónde vamos. Ustedes van a decir qué tendrá que ver esto con costumbres argentinas, pero ahora se van a enterar porque nos vamos a Inglaterra, al Reino Unido. Y nuestro viajero, Callum, que ya están ahí, lo van a conocer en unos segundos nada más, es londinense, conocido como el viajero matero, así lo pueden encontrar en sus redes sociales. ¿Londinense y matero? Claro, ¿por qué? Porque vino a Argentina y conoció las costumbres, visitó a Argentina, se enamoró de las costumbres de nuestro país y principalmente del mate. Desde entonces, recorre cada rincón de su país con el mate como compañía. ¿Cuánto está de nosotros, Rodi? A 11.599 kilómetros y allí está Callum. ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? Sí, sí, todo. Es un honor estar acá haciendo esta entrevista, entonces muchísimas gracias por esta invitación. No, un honor para nosotros, sobre todo porque cuando supimos tu historia dijimos, lo tenemos que tener en el 7, contanos un poquito de tu historia, ¿cómo es tu relación con Argentina y cómo surgió este amor por el mate y por las costumbres del país? Bueno, este, en este vivito la verdad quise viajar por la Argentina porque yo soy hincha de Nuccaso, nací cerquita de la ciudad de Nuccaso, por eso soy hincha del equipo de fútbol. y ahí en el equipo de Nuccaso jugaban todos argentinos cuando era pibito, Baricio Coloccini y Jonas también. y nada, así siempre, bueno, con eso, y nada, me re gustó en el FIFA, en el Play, y nada, me enamoré de ese país y entonces cuando hice un año sabático antes de llegar a estudiar en la universidad, bueno, quise recorrer ese país y así me enamoré y bueno, lo que pasa es que me quedé en un departamento con una, en mi tía, Argentina, digamos, y ella me enseñó mucho acerca del mate y también gracias a la experiencia tan linda que yo viví en momentos materos en diferentes partes del país, me enamoré de esa costumbre, su manera de unirnos como ser humano y bueno, también todo el lado estético del mate, del diseño de un mate es algo tan lindo, che. No, me mata, me mata como hablas, porque decís re lindo, el pibito, tenés todos términos muy argentinos. Mirá que es muy difícil aprender el español y después, digamos, es todo argentino. No, me mata, me mata. ¿En qué año viniste a la Argentina? Yo viajé por la Argentina tras cumplir 19 años, así que 2020, antes de la pandemia, che. Ah, hace poco. Seguís teniendo 20 años, ¿no? Ahora tengo 20, sí. 20. Mostranos, ¿qué tenés ahí? A ver, de lo que puedas mostrarnos del mate, el termo, ¿cuál es tu mate? Este es el mate más querido, más especial que yo tengo con la rodocrocita, es la piedra nacional de la Argentina, ¿no? Ah, la rodocrocita. Es una piedra color rosada. Sí, bien, bueno, sí, porque, bueno, me re gusta y, eh, siempre me gusta tomar los matecitos de la mañana con este, porque, claro. ¿Y tenés otros mates aparte de ese? Claro, algunos, este me compré en línea, es un mate de cerámico, este, nada especial, pero así, y una guampita también para tomar tereré. Ah, también el tereré. Claro, le está de... Me gusta el de... Ah, es que ese está hecho con cuerno, ¿o no? ¿Cómo? El que mostraste recién es el que está hecho con cuerno. Un cuerno, sí, de una. Claro, está hecho con un cuerno. ¿Cómo le dijiste vos? Guampa, ¿no? Es un guampa. Sí, pero no pará, porque está usando términos muy argentinos. Está hecho con una guampa, chicos. Es muy, es muy argento. Pero, ¿vos cuánto tiempo estudiaste español? Porque para hablarlo de esa manera... La verdad, estudio castellano en la universidad, español en la universidad, francés, idioma. Así que, español, francés y portugués, también. Pues, nada, estudiaba antes, pero hablaba con acento español, obvio. Así se enseña en este país. Ah, claro. con el C, y todo. Pues, una cerveza, abirra, por favor. Yo quiero, yo quiero saber una cosa. Cuando viniste a la Argentina, ¿dónde parabas? Obviamente, en Buenos Aires, porque tenés la Y muy porteña. Sí, obvio. Yo viví un... Obvio te dice. ¿En qué parte de Buenos Aires parabas? Yo viví en Palermo. En Palermo. Y cuando decías que eras inglés, ¿qué te decían los chicos, los pibes, las pibas? Bueno, sí, me... Este, siempre quisieron saber un poquito más de mi país. Me pasa algo re gracioso, es que todos me dicen, ay, soy de Londres, pero yo no soy de Londres, che. ¿De dónde sos? Yo vivo en otra parte, de Reino Unido, pero nada. Dado que, cuando alguien te escucha en la Argentina, y te le dice a alguien, pero yo soy inglés, y te dice, ay, pero ¿de qué parte de Londres? Es otra cosa, che. Bueno, pero digamos, digo, pero hablan inglés, y digo, y la cultura es la misma. Hay una gran diferencia con la Argentina, y cuando te escuchamos así, pues sí, estuvo desde chiquito con el español, porque la verdad que lo hablas, hablas increíble. ¿Qué más tenés ahí en la mesita? ¿Tenés termo? ¿Un solo termo? Che, un termo nomás, con el sticker de mi marca, lanzamos en 2022, vamos a lanzar una marca, una tiendita online, de mates, se llama Anam, Anamate, y también vamos a vender productos allá, en Argentina. Este, una botella también, de vino mendocino, que acá se consigue fácil, en los super. Ajá. Así que, ¿Y de qué bodega es? ¿De? ¿Tenés idea de qué bodega es? Ni idea, lo siento, eh. A ver, debes ir por ahí atrás. A ver, me dice mendocino, y nada, eso es un, con la etiqueta, en inglés, che, por eso no me dice. No, no te preocupes, la intriga, ¿no? estoy tirando todo. La intriga, ya lo levantamos. Quería contarle esto, que esto último que vos contabas, tenía relación con esto, se enamoró tanto de las costumbres, y del mate, que ahora en Instagram, que es el viajero matero, bueno, está promocionando esto, tenés una canción también, y vas a sacar esto, que tiene que ver con la marca, vendiendo mates, y productos de mate, o sea, enamorado totalmente, del mate, así que, si quieren, lo pueden seguir ahí, y conocer un poco más de la historia, y ahí, ahí lo tenemos a él, por distintos lugares del país, que va con su mate, va, va al fútbol, y va con su mate, a donde va, y va con su mate. Cuando uno abre una empresa, así de este tipo, uno piensa, ¿qué mercado tengo? Vos decís que hay mercado, en Inglaterra, en el Reino Unido, para vender mate, yerba y termo. Bueno, hay muchísimos argentos por acá, en primero, y nada, también, la mayoría en Londres, bueno, y nada, también, hay, yo tengo un amigo, por ejemplo, medio australiano, y él, toma mate conmigo, porque a él, le gusta el sabor, y lo que, che, hay muchísimo, hay muchísimo, hay mucho, que aporta el mate, a la salud, mental y física, y por eso, se puede decir que, bueno, si, si, puede que, puede que tenga éxito, che, y si, bueno, así lo veo yo, me encanta, me encanta esto, estoy sorprendido, con todo esto, ¿y qué haces vos, aparte de esto, en tu vida? O sea, no sé, en qué trabaja, o, o, esto lo tenés como hobby, o ya lo tenés como un emprendimiento, de, para lograr, por ejemplo, una empresa importante. lo que pasa es que, más allá de esto, los proyectos personales, mi página, mi cuenta, lo de, de Anam, también mi marca, yo, soy estudiante, en la universidad de Cambridge, estudiante de idiomas, y nada. Es que tiene 20 años recién, te ves más grande, ¿Llegaste a jugar al fútbol, en Newcastle? ¿En el equipo? Sí, ¿jugaste? Imaginate, che, por favor. ¿No? Es otra cosa, en el, no, y acá en Argentina, tampoco, no jugaste con ningún club. Ningún club, Argento, no, no, ¿Y de, y de, y de Argentina, de qué sos hincha? Soy hincha de boca, usted. Ah, malísimo. Vamos nomás, ya está, ya está, cerramos. Malísimo, malísimo. Te aplaudo. Acá el país está divino, el país argentino, está dividido, en todo esto también está dividido. Malísimo. Bueno. Venías tan bien y la arruinaste con eso. No, no lo hagas sentir mal, qué malvado. Bueno, sigamos, me la tenés cuenta que no está. Le mandamos un beso a Maca Napolitano, que fue, me mandó, el contacto, el contacto, dice, tengo un amigo, dice acá, que ella está allá, dice que no lo podía creer cuando me lo contaba, digo, le escribo, dice, va a ser muy feliz si sale con ustedes, y nosotros hemos sido muy felices, la verdad que hayas estado también con nosotros, nos ha encantado contarle a todos los mendecinos tu amor por esto. Yo quiero una más. Sí. ¿Conocés Mendoza? La verdad, este, la verdad que no. Próximo viaje es acá, próximo viaje es acá. No voy a estar ahí en Mendoza de una, así que, bueno. Acá, acá te esperamos, gracias. Acá te esperamos, gracias. Abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo gigante, gracias por el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Cuídense. Bueno, hasta la próxima.